¿Qué es el triángulo general? ¿Qué es el triángulo general? Muy buenas tardes, estamos con el viceministro de pesquería, el director ejecutivo de Imarpe y el comandante también a cargo de la nave para conversar, el presidente de Imarpe, así es, que nos va a comentar esta investigación científica. Son 15 años ya de esta unidad que está realizando un trabajo importante, pero ahora es importante porque vamos a conocer la información que hay en los 50.000 kilómetros cuadrados. En efecto, hay una riqueza esperada en esos 50.000 kilómetros cuadrados que ha reconocido la corte Laia y el Vico Laia, después de su recorrido de modernización en los astilleros del Cima Chimbote, va a ir inicialmente a esa zona y después va a continuar con un crucero pelágico de la zona sur hasta Tumbes. ¿Y estamos viendo los radares? Bueno, es parte de la modernización del barco. Acá tenemos dos radares de diferentes frecuencias, un radar de mayor frecuencia que también tiene una carta de navegación y la parte de radar, un radar de frecuencia un poquito más baja, pero que tiene una capacidad de traqueo de muchos blancos y nos permite también hacer seguimiento de aves, bancos de aves, perdón, bandadas de aves que nos permiten también orientarnos a la zona donde puede haber algún cardumen en superficie. Perfecto, el viceministro de Pesquería, Paul Pompiú. Sí, sí, tenemos mucha expectativa justamente por el Olaya y el Olaya nos ha servido para hacer muchos cruceros de varias especies y ahora en especial en esta nueva zona vamos a utilizar nuevos instrumentos, por eso se ha modernizado en el tema de los radares, podemos después ver el tema de las ecosondas donde también nos va a ayudar a determinar los tipos de pesca, las cantidades en las cuales esas existen y el ordenamiento y políticas que se tienen que dar justamente para que exista una pesca razonable para el consumo humano directo. Es importante tener una información oficial porque hasta ahora solamente son algunos datos sueltos. Sí, eso es muy importante porque la base de todas las políticas y de lo que todo el mundo tiene que saber es que tiene que venir el ente científico. Estamos fortaleciendo el equipamiento para que el ente científico, que no solamente son los equipos sino también el material humano, las personas, el capital humano, que lo que hace es justamente interpretar esta información y ayudarnos a ver cuáles son las condiciones en las cuales habitan. Almirante, importante la presencia de 16 científicos. 16 científicos de varias direcciones del IMARPE, de varias especialidades, oceanógrafos, biólogos marinos, especialistas en depredadores superiores. Lo que buscamos en esta zona, principalmente en los 50.000 kilómetros cuadrados, es un conocimiento integral de todos los recursos que hay en el área, a diferencia del resto de crucero que tiene otra orientación. Nos interesa muchísimo, le interesa al país, creo en su conjunto, conocer qué hay ahí y ver qué familias a futuro van a vivir de la pesca en esa región. Perfecto. El comandante Atilio Asta para que nos explique acerca del funcionamiento general de esos dos radares. Bueno, nos encontramos en el puente de comando, que básicamente es el lugar donde se dirige el buque. En esta oportunidad contamos con dos tipos de radares. Tenemos un radar, acá en la parte izquierda, el radar S, o radar ARPA S. ¿Para qué sirven los radares acá? Ok, los radares sirven para la seguridad de navegación. Con estos radares nosotros podemos saber en la parte de navegación si hay contacto cerca, si este contacto, hablamos de un contacto a una nave, puede ocasionar algún peligro a nuestro buque si es que se encuentra dentro de nuestra derrota. O cuando estamos haciendo algún tipo de faena de pesca, que tenemos las redes desplegadas, hay alguna nave que puede cruzar y puede amalorar el arreglo de pesca. Importantísimo para el trabajo. Tiene una capacidad de hasta 120 millas, escuché. Ambos radares tienen una capacidad de alcance de 120 millas y uno apoya al otro. El radar S nos sirve para la parte de contactos aéreos y trackear los contactos, hasta mil contactos, o sea, saber las características, rumbo, velocidad de cada contacto. Y el otro nos ayuda como carta electrónica y como radar. Perfecto, muchas gracias al comandante. Entonces, ahora vamos a ver este cuarto también, que es un cuarto de... Es el cuarto de acústica. Acá se plotea lo que es el recurso pelágico, o sea, los peces, la biología marina, desde superficie hasta el fondo del mar. Perfecto, vamos a dar unos más detalles acá, con el viceministro de pesquería, quien es el que conoce un poco de este tema, para que nos explique el funcionamiento de estos radares. Eso es para ver biomasa, específicamente ya. Sí, sí, habíamos visto la parte que es lo que está en la superficie, a través de los radares, pero también tenemos que ver lo que se encuentra dentro del mar y lo que encontramos acá son ecosondas, ¿no? Las ecosondas lo que nos hacen es transmitir efectivamente qué tipo de especies son las que nos encontramos. Para eso se necesita hacer dos cosas, ¿no? Primero, identificar cuáles son las biomasas que existen. Ahora estamos parados, no podemos observar, pero, por ejemplo, podríamos decir que existen, por ejemplo, una especie de algunos cardúmenes por aquí, ¿no? Y entendemos que tiene una profundidad hasta de 7.000 metros. Esta de acá, de acuerdo, digamos, a la potencia, ¿no? Esta de 18 nos permite llegar hasta 7.000. Esta de acá está más en la superficie. Entonces, son diferentes mapas, ¿no? Es como un zoom, entonces, si queremos ver algo más detallado de aquí, lo podemos ver en estas otras layers, digamos, estas otras capas, ¿no? Acá hay como 5 capas. Anteriormente, el Olaya tenía solamente 3. Ahora podemos tener un análisis muchísimo más fino sobre el tipo de especies que tenemos. También para eso no solamente nos sirve la parte de las ecosondas, sino que adicionalmente hay que hacer calas, ¿no? Faenas de pesca pequeñas, obviamente calas, las llamamos para corroborar lo que científicamente se está observando, ¿no? Perfecto. Bueno, muy muchas gracias a los dos. Entonces, nosotros vamos terminando esta información desde el buque de investigación científica José Olaya Balandra, que va a partir el 10 de febrero hacia la zona sur del país, a la zona conocida como el Triángulo Externo, lo que anunció el presidente de la República, que son los 50.000 kilómetros cuadrados. Entonces, con esta nave que se ha modernizado para esta travesía, que en total va a durar 64 días. Y ya está todo listo entonces para la embarcación de los científicos y los profesionales que van a hacer este histórico trabajo de investigación. Más detalles en cualquier instante. Gracias. 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 Gracias.